Si no quiero que me acompañen todos cantando, por favor. A ver si la veo así. ¡Gracias! 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 ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!